En la caja de comentarios me estuvieron enviando muchas veces este video con el fin de que lo vea del usuario me dicen Dai y por fin como pueden ver lo he visto completo apenas el día de hoy y sinceramente si me gustaría rebatir unos puntos y pues sinceramente toco varios puntos que si me gustaría comentar en este video donde pues si dijo algunas cosas que se pueden rebatir bastante bien La primera de ellas, Shingeki no Kyojin está donde está por el marketing Esto no es verdad Existen compañías de streaming que si participan en la producción de algunos animes Te puedo dar dos ejemplos Black Clover es distribuida pero también producida por Crunchyroll y es por eso que muchas veces tiene bastante publicidad en dicha página es decir tu entras a ver una serie y siempre te va a aparecer Black Clover en los primeros lugares y siempre te va a aparecer algún banner haciendo referencia a que tú entres a ver la serie También Seven Deadly Sins es distribuida y doblada por Netflix Esto significa que cuando entres a la plataforma antes o después te la van a recomendar para que tú la veas y es por eso que Seven Deadly Sins es un manga muy popular Personalmente yo no lo he visto completo y lo he comenzado a ver porque no es mi tipo de obra Sin embargo tampoco he dicho que es mala Entonces si existen compañías de streaming que invierten de más en publicidad cuando producen y participan en una serie En el caso de Shingeki no Kyojin no es así Por lo tanto no tienen ningún privilegio en ningún lugar de streaming 2. Los consumidores principales de Attack on Titan son los americanos Y por eso gracias a Estados Unidos es que Shingeki no Kyojin es considerada buena No Shingeki no Kyojin Shingeki no Kyojin desde hace algunos años está en el segundo lugar de los mangas más vendidos a fin de año Solo por detrás de One Piece con aproximadamente 6 o 5 millones de copias por año Cuando solo publica 3 volúmenes Esto lo convierte en un manga que los japoneses consumen mucho pero mucho También en países como Francia la edición Colossal Edition que es el Kansenban También tiene una periodicidad muy alta porque a los franceses les encanta esta serie al igual que los italianos Bien, en México en el 2017 se hizo una encuesta para saber cuál era el manga más popular Y Shingeki no Kyojin quedó en segundo puesto por detrás de Full Metal Alchemist Es por eso que Shingeki no Kyojin es popular donde se publica El público lo lee y le gusta No es únicamente en Estados Unidos También un punto súper interesante que mencionó es acerca de que Eren es un mal protagonista Porque es llorón, porque tiene sentimientos humanos y no es decidido ni alegre Y bueno, esto me parece súper interesante porque da pie a que platiquemos acerca de la profundidad y dimensiones de los personajes Los personajes se pueden catalogar de diversas maneras pero podemos etiquetarlos en tres Unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales ¿Cuál es la diferencia? Es la profundidad y complejidad Ningún personaje puede considerarse de cierta manera mejor que otro Pero sí son más complejos unos que otros Los personajes unidimensionales son utilizados en series gag o chistosas para hacer alguna referencia Son absurdos y simples, sinceramente no tienen mucho chiste pero sirven para interpretar una sola cosa Incluso podrían definirse por su aspecto físico Los personajes bidimensionales son los más famosos y los que seguramente más fáciles son de escribir Mayormente protagonizan series shonen ya que ellos mismos tienen digamos sueños pasados Pueden evolucionar de cierta manera Sin embargo no son humanos Ya que un discurso, una promesa como seré el seré hokage o no me puedo rendir o algo que escucharon Va a cambiar por completo sus vidas y una promesa de hacer algo siempre los va a marcar Y eso en realidad no es así, te puedes prometer algo pero te encuentras con una adversidad y te rompes y ya está Sinceramente esos personajes son muy identificables para la mayoría de la audiencia Y es normal porque de cierta manera representan algo positivo A diferencia de los personajes tridimensionales La psicología humana es mucho más compleja de la que un personaje de anime bidimensional puede llegar a ser Es por eso que puede aparentar ser un poco desarrollado y profundo Pero a fin de cuentas él mismo te puede explicar por qué hace lo que hace Por qué sueña lo que sueña Tiene un desarrollo lineal Es decir siempre va a ir creciendo hacia una misma dirección O sea Naruto pasó de ser un niño digamos abandonado a ser hokage Todo en una línea recta La mayoría de la gente como este chico No se quieren identificar con un personaje tridimensional Como lo podría ser Shinji o Eren y Eegar ¿Por qué? Porque representan emociones humanas Representan conflictos humanos Y tú no te quieres identificar con alguien que tiene conflictos Con alguien que la está pasando mal Es por eso que Eren es muy importante Porque tanto Shinji como Eren han demostrado que estar en una situación límite Si tú estuvieras ahí obviamente te rompes a llorar y esto Pero si estuviera ahí Naruto o Deku dirían No lo voy a lograr porque yo voy a ser hokage y todo va a salir bien Entonces eso lo convierte en un giro distinto Entonces sí Eren es un personaje más complejo que el shonen común Es por eso que quizás al ver el conflicto en el personaje No te llama la atención y piensas que es un llorón meramente Y no te preocupes en el fandom si he visto que le dicen llorón, princeso y bla 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 Pero esto significa que es un personaje que tiene conflictos internos Y por tanto es un personaje más desarrollado que otros Pero no solo por llorar un personaje se vuelve tridimensional Sino porque también a diferencia del personaje bidimensional El personaje tridimensional no va en línea recta Sino que va en diversas maneras Por ejemplo Eren pudo tener un poco más de valentía y seguridad Pero su avance también ha impedido que se pueda desarrollar ahora con sus amigos Es una por otra No siempre va a desarrollar sus mismas habilidades al mismo tiempo Además de que Eren es su propia persona Es decir, es casi complicado saber qué es lo que está pasando por su cabeza Es digamos de cierta manera impredecible Ya que él no es una figura digamos identificable O que ya hayamos visto antes Es por eso que puede ocasionar cierto conflicto en algunos espectadores Para el caso y no hacerlo más largo Eren es un personaje que puedes ver desde diversos ángulos Él quiere ser libre pero a su vez Su libertad le quitaría la libertad a los otros Eren llegó a ser algo miedoso Pero también ha superado y ha llegado a ser valiente Pero esta valentía también ha hecho que se vuelva más cruel y calculador y frío Sin duda Eren es un personaje profundo Y entiendo que este chico Hay esperado al típico protagonista de Shonen Alegre, Gritón y Bonachón Que ha... bueno ¿Es Shingeki no Kyojin una obra maestra entonces? Entonces, de momento yo creo que para considerar algo como una obra maestra Se tiene que conocer algo súper importante en toda historia El final Aunque claramente hay sus excepciones de obras que se están publicando y son obras maestras Como es el caso de Berserk, Vagabond entre muchos otros Los cuales sí son considerados obras maestras y por diversos medios no han terminado Sin embargo, yo creo que en este tipo de obras sí hay que esperar el final Para dar una conclusión a cómo fue la obra ¿Es perfecta? Claramente no Este... fue el primer manga de Hajime y Sayama Es decir, que quizás tiene ciertos errores de novato Quizás algunos personajes son medio Gary Stu Y quizás se pueden clasificar como algo clichés Sin embargo, yo creo que Shingeki no Kyojin no puede ser descartada Como que ya no puede ser una obra maestra por esto y esto y esto Muy pronto, es muy pronto Porque aún falta el final y quizás un buen tramo de la obra Por eso sí creo que falta mucho para juzgar a Shingeki no Kyojin Como una obra, digamos, de medio pelo o algo similar Ya que podría sorprender en su final ¿Por qué hay obras que de plano no compiten para hacer obras maestras Ni hacer obras de culto? Como lo son, por ejemplo, el anime de Pokémon El anime de Pokémon no... es un Kodomo Es decir, no quiere ser una obra maestra El anime de Doraemon Son entretenidos y son buen material Claro que lo son Claro que lo son Son buen material para niños Al igual que Shingeki no Kyojin Al estar en un apartado, digamos, más complejo y más desarrollado Es un buen material Obra maestra podría ser Podría ser que no Pero aún es demasiado pronto para decir y descartarla completamente De la historia del manga Únicamente por estos apartados que acabamos de platicar Y pues hasta aquí llegamos Sinceramente no quiero que sea, digamos, una pelea Un salseo o algo similar Simplemente quería dar mi opinión y responderle a este chico Porque yo no soy mucho de escribir comentarios Cuando lo hago siempre terminan siendo enormes y muy largos Y siempre me dicen Ah, no lo voy a leer y no sé qué Y pues la verdad únicamente quería rebatir estos temas Y pues sinceramente si son de los que creen que Shingeki no Kyojin Está sobrevalorado Quieren tener una opinión que va en contra de la mayoría Porque sí Es su opinión Sinceramente yo creo que tampoco me han gustado Y pues tampoco Este, pasa nada No Pero sí, este, quería dar mi opinión acerca de todo esto Y también No sé si el chico haya visto Seinen Porque, o sea, veo que le gusta mucho el Shonen Tipo Full Metal Naruto Dragon Ball Entonces, sí recomendaría que expandir tus horizontes Si únicamente has visto Shonen Expande tus horizontes Shingeki no Kyojin me parece un buen puente para irnos al Seinen Tipo, seguir con Gans Y de ahí irnos a otro tipo de obras más profundas Y más, este, más adultas Para, pues bueno, ir conociendo variedad de personajes Y sobre todo, ir viendo cómo se pueden escribir Y desarrollar en las diversas situaciones Y también el hecho de que cuando vayas a leer un manga O cuando vayas a disfrutar una obra No te dejes llevar tanto por lo que te dicen Y si la vas a disfrutar Disfrútala Como es Fíjate del dibujo Cómo va cambiando De los diálogos De la historia Dale su tiempo Y no quieras ¡Uy! Quiero ver en qué momento Esto va a estallar O en qué momento se prende toda esta mierda Y no sé qué Porque sí Puede afectar el disfrute Porque hay obras que sí requieren su tiempo Por ejemplo Twenty Century Boys Twenty Century Boys Gira en torno a un misterio también Y gira en torno al misterio de una sola persona Y sin embargo puedes cansarte Si lo quieres leer así de corrido Y quieres saber todo ya Y no quieres, bueno Ver el desarrollo de personajes De situaciones El manejo de líneas de tiempo Y demás atributos que tiene el guión de Naoki Irasawa Por ejemplo Por eso, sí Entonces Sí tienes que darle su tiempo A cada manga Cómo lo vas a leer Y no prejuzgarlo Porque sí hay mangas Que obviamente son un cash grab No digo que no haya animes Que sí sean malos De... A propósito Casi Su objetivo del día de hoy Es ser un anime malo Pero Shingeki no que viene Está lejos de ser Un anime malo Entonces Sí, únicamente Esto no es una pelea Es una video respuesta De lo más amistosa posible Ya que No quiero descalificar a nadie Ni siquiera Hablé de su persona Ni de sus videos anteriores Ni nada Solo tomé Los puntos que él dijo en su video Tomándolo como algo individual Y pues no es una pelea Simplemente Es únicamente una respuesta